Sentimiento Charoni Montero This is the beginning Oye, Joel Insuperable O va pa' ti, papi Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito, tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino, tan divino Gran diseñador ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón Cuando hicieron tu persona Y botaron el morde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita Coqueta Decente Y buena Y buena Bonita Bonita Boqueta Boqueta Decente Y buena Bonita Boqueta Boqueta Decente Decente y buena Ay, Santo Cristo Y volví con mi enfermedad, hombre Soneri Señores, voy a decir algo antes de interpretar este tema Este tema que voy a hacer ahora, me siento súper orgulloso Porque yo soy sobrino del chaval de la bachata Pero para mí es un padre, para mí Tanto musical como personal Un padre, amigo y de todas las cosas que usted puede imaginar Por eso me siento halagado de interpretar este tema aquí hoy En el primer concierto que hago Y gracias a Dios, like Dice así Mi enfermedad sigue siendo tú Porque sin ti yo muero sin luz Si tú bien sabes que muero de amor Hazme realidad esa triste ilusión Hoy he venido enfermo hacia ti Para que tú hagas lo que quieras de mí Cuántos enfermos curaste aquí Y a mí me quieres dejar morir De amor, de amor, de amor, de amor que muere por ti Y seguimos diciendo Estoy enfermo de amor Mi enfermedad eres tú Estoy enfermo de amor Sin ti yo muero sin luz Estoy enfermo de amor Ay, dime corazón Estoy enfermo de amor ¿Qué haré yo sin ti? rise de amor, de amor, de amor, de amor Soy yo, yarón y puntero No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos el sabor Vivir como si no existieras Y no sentir correr por mi cuerpo tus sueños Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo, mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste la noche Inmantaba el dolor del corazón Se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Y se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor en una triste pradera sin calor Y no sentiste pena destrozar mi vida Me rompiste en pedazos el corazón Y se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Y se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Y los pichones seguirán volando Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuando tuve te lo di Creyendo con tu amor tocar el cielo Resulta que al infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Como dice mi lado, dice ¿Qué tal cuando ya se pyramide? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como dice mi debe Y solo porque tu quieres Más veas Uintrar Si makter Tato Deja A Gracias por ver el video Gracias por ver el video